Música Yo soy un poquito tímido a la hora de la foto, más si hay gente alrededor Eso es algo que por más que ha pasado el tiempo tú eres artista no es lo mismo, está haciendo un performance Tú tienes que poner cara, ¿me entiendes? Pon cara sexy, pon cara de bravo, pon cara de esto, ¿me entiendes? Entonces es un poquito más difícil Estás mirando así, Joey, es genial Mira cómo está el sol aquí, así que tenía que hacer mucha fuerza para mantener los ojos abiertos Pero todo eso es parte de hacer una sesión de fotos Ah, sí, 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 bien La gente piensa que es fácil Yo realmente me gusta trabajar con Joey Él es como, uh... Just real, ya sabes, natural, casual No stress Um, yeah, I mean, I think the hair looks great But, just because it's more beach Um, if we can make it just a little bit more messy, like casual Yo le hago... Hasta aquí ya Está bien alto y después con la cera voy bajando Ya, y ahora sí Un poco de spray ese de... ¿Pray? Sí Vamos a lo que es la sesión, tenemos la primera, el primer cambio de ropa Eh... Aquí vivo en Miami Así que va a hacer calor afuera La verdad creo que va a salir pretty good Y le va a encantar a toda la gente Yo sé que ya todas mis fanáticas estaban esperando eso Créanme que le va a encantar Trato de mentalizarme, tú sabes, pensar en la fanática Le gusta que me ría Y sé que se me hacen unos puntitos aquí Así que trato siempre de hacer eso Para que... Para que ellas tengan... Ya tú sabes lo suyo